Hola gente soy Benji y estoy acá jugando Godzilla Domination. Vamos a empezar un estreno. Ya me quedan como cuatro capítulos para este juego. Osea, videos. Una historia. Antes que eso, vamos a pasar un poco personalizado. Vamos a probar primero el personaje que voy a usar para probar las cosas así para pasar algo de tiempo. Vamos a agarrar a Megadon ahí. Otra versus Megadon. Solo como una pelea de pruebas, nomas para andar fijando las fumitas y todo. A ver. No puedo volar. Au. Au. A ver. Ese es el ataque cargado, ve. El ataque principal hace esto. Me ataca rápido, pega un aletazo nomas. Ya cargado hace esto. Más cerca lo puedo... No, no lo puedo descansar. A ver, vamos a ver que poderes tengo. Le escupí un... Un bicho que sigue por ahí. Y explotó con el tiempo. Está bien, ese supongo que es mi ataque fuerte. Ese es el nivel 2. Au, 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 au. ¿Se entiende por qué decidí hacer una pelea...? Una pelea aparte porque me partió la cara. A ver. A ver. Sí, eso no. No voy a practicar demasiado. Vamos con Mothra. Con un tipo de especial pro. A ver. Con Imasu de nuevo. Todo el domingo de los capítulos. Por cierto, Mothra también es otro de los monstruos buenos en teoría. Se dice que es un monstruo bueno. Solo Mothra por Marciel. No libra la influencia. Todo depende de Mothra. Uno contra uno. Iba a ser contra Megaloni. Juro que me iba a reír muy fuerte. No. Mothra versus Rodan. Así que... Yeah! ¿Y esto qué hace? Quién sabe. Ya sé qué hace. No me deja atacar. Listo. Ahí va. ¡Ole! Toma. Toma. Es lento, eh. me anotamos. Pero agarró vía. se comió el gusano. A ver. Toma. Está bien No me van gustando Demasiados ataques Pero Si Usamos la cabeza No se va Le usó raid Ahora si Este es bueno Vamos a los pokemon Y usar psico rayo Quiero ver si le saco al nivel 3 pero no tengo ni idea cual que Ah se hace un capullo cuando lo hace eso Toma te tiro Esta larva que tendría que ir para el otro lado Para el otro lado anda nene Para el otro lado A donde carancho está yendo Si estoy poniendo más tiempo de lo que esperaba Ahí está el tiro Levantate Voy a ir para que tengas Y va Boom Ahí va Un escupitajo de plasma Lo que sea que haya sido eso Está bien Poder especial Nada fue un asco eso A ver Este debe ser un personaje difícil De usar A ver Uno dos contra uno A la moto de Rodan Contra Gortin Un bueno y uno neutral Contra uno bueno Yo que sé Nada tiene sentido en esto Así que Rodan Esto te lo voy a dejar abajo Porque al parecer yo no puedo hacer nada bien Ahí está Eso va Técnica de equipo Ya comenzaron Con controles invertidos Ay me importa Ahí le saqué algo bueno Rodan ¿Qué estás haciendo? Me querés decir Me gusta el sonidito Porque es medio Cómico Pero Toma Ya me la había venido Que lo agarraba a Rodan Y Toma Te escupo Un Chó Está bien Bueno La explosión sirvió de algo Creo No sé si fue la explosión Y otra cosa Está bien Lo menos que tendría sido Usar a Mothra Al final Ahí va No sé Sí ¿Eso es Jason? Siguодно Esa que no desastre Puedo causar Con un disparo No Solo uno Lo que significa No lo vale Ahí va Máxima velocidad Ahí me gustó más Cuanto va a durar la cosa esta No tengo ni idea Hay que tener una habilidad enorme Para hacer esto bien parece O simplemente agarrar O simplemente hacer eso Creo que esa es la estrategia ganadora Sumarse cierta cantidad de humo Y dejarla ahí O lo que sea eso Y adiós que ahí Rodan sacó más puntos que yo Porque yo me quedé taradeando Y tirándole Enredándole a tanto Ahora uno contra uno Contra King Ghidorah A ver Preparamos un Un rayito ¿Cómo puedo hacer tanta destrucción Si al mismo tiempo estoy? Ah bien Salto Ahí me gustó más Ya le voy sacando la vuelta Es como más estratégico La forma que tengo que usar Tengo que andar No 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 se vale Tenías que haber agarrado esto Toma Estoy tratando de no hacer los mismos chistes Una y otra vez, así que Ah, ese Toma Explota, explota, explota Ahí está Dale, dale Vení, vení, vení Au ¿Qué hora voy a bajar? Ahora vení a buscar Vení a buscar, dale No puedo saltar cuando estoy cargando Eso es trampa Vení acá Pelea de frente Yoink Toma Dale gusanito, dale gusanito, dale gusanito Explota, gusano Es todo roto Ahí está, le doy para que tenga así de frente Está bien, no pego demasiado fuerte Pero tengo como más estrategia para mandar Haciendo alguna que otra cosa Última hora, moto está en el planeta No, ahí sigue Una más No, uno más Dos�entera La casa ya creo que podemos ser dos más Otra no exactamente de velocidad Bien Ahí está Fueron los controles invertidos Au Toma, te dejo un gusanito ¿Alguno lo delega a explotar? Explota, explota, ahí va Me gustó más ahí Levantate Y sentí quien tiene la peor fragancia Mira que lindo Venganza, lo digo yo Pero el que hacía lo chico Sí, ahí la venganza la tuve yo Yo voy a recibir la venganza ahí Pero Dale Godzilla Toma Au Si corra yo Ahora es el gusanito Explotar, explotar ¿Por qué se está rotando en explotar? Au, me pegó con el puño de taladro No, no, no Voy a Godzilla también Están dando para que Y ya quedó Godzilla Dale Reacciona rápido Y pegale Vamos a darle con el spam Como siempre No Nuevamente El ciber me termina matando En el segundo capítulo Pero bueno Ahora vamos con la revancha Au Ahí está Ahora sí Ay, me soltó justo Toma Agarraron los dos Agarraron los dos Dale Adol ¿Cómo funciona el gusano En ese entonces? ¿Le tienen que pegar o qué? Bueno Ahora Megalon está Medio en el horno Así que No quise ver la rueda Ni no pude Yo me quería acercar a Megalon Porque estaba con La bombaza ahí Notante Y boom Chico rayo O lo que sea Cabezazo No más Te dejo Un bichito Explotá Y Estaba recontra Servido Eso ¿Por qué no explotaste? ¿Por qué no se leen? ¿Qué cosa? ¿Por qué no lo saca, no? No Ah, moto No, Megalon Yo terminé muriendo Así que Levantate, levantate, levantate Y Chesa se spam Toma Moriste con mi fragancia Ahí está Givenchy ¿Vieron? Los franceses Chiste de ese No sé Qué quise decir Con eso Y perdí un montón de puntos No está bien Voy a darle un intento ahora Y si no La semana que viene Mothra vs Godzilla King Ghidorah Godzilla Estás de mi lado No Me vio a pelear Y pensó A este Lo hagamos No sé Vale King Ghidorah Y Mega Ya empezaron Con energía Además Che No No podemos discutir Está bien Creo que tengo Una técnica De escape Única Está bien Tengo que hacer La gran Tengo que hacer La gran Emmerle En Sonic Battle Que hacen darle Spamiendo Con el Con el Ataca aéreo Corre 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 A donde carancho La mandé Tenía un penal servido Y la mandé Al corner Oh Vale Toma Intoxíjate un poco Y va Chao Megalon Uh Esa la encajé Donde no la tenía Que encajar Ahí va Uh Ya pensé Que perdía Está bien Ya le tomé la mano Ahí va Y chau Impresionante Impresionante Que sobreviva Pensé que me iba a morir Merecía morir Ahí como Cuatro veces A ver Un fase extra Está bien Velocidad Está bien Está bien Ahí va Me quedo para arriba Y me sigo haciendo eso Bien Está bien Lo que tengo que hacer Es mantener Todo el botón de salto Y eso es como Lo único que hace Para meterse en el aire Bien Acá voy recoprando Todos los puntos Que había perdido antes Bueno He sacado más puntos Todavía Pero bueno Bien Es muy complicado esto El esto Hace que como Como 10.000 puntos O algo así Está bien Nada mal Podría haber sido mejor Pero bueno Está ahí No sé Otra vez No va a 10 Pero Este es el Contra uno Pero esto Yo lo voy a dejar Para la vez Que Es porque En serio El capítulo Me quedó Más largo De lo que esperaba Pero bueno Espero que alguien Vea este video Si no me voy a querer matar Gente Todo por ahora Hasta el próximo video Si les gustó el video De darle like Si les gustó De suscribir Todo por ahora Como me gusta decir a mi Sigan sintonizados Les dije que está en cualquier orden Chau